Lo que pienso a día de hoy, pues que un mes sin mojar el churro no se hubiera aguantado, o sea, porque otra cosa no lo entiendo. He hablado a todas las tentadoras, a vidas y por haber, si no te gusta ningún y te parecen unos cuadros, luego cuando salgas no las escribas. Si ya el primer día, yo ya veo un baile, por un baile, Andrés, el primer día. Y yo podría haber hecho lo mismo que tú, o más, ¿me entiendes o no? Claro, igual que podría haber hecho yo más también. No, ¿verdad? Que lo he hecho más, toma. No, es que me estás diciendo lo mismo que tú, o más. Vamos a mover. Tengo muchas dudas aún que no he resuelto. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Tú intentaste acercarte a Yulen para tener relaciones sexuales con él? ¿Escondisteis algo, Zaira, y tú, de lo que pasó? Nada, cero. ¿Tú has aceptado que él haga esas cosas? Yo he perdonado lo que yo quiero perdonar porque mi relación permite lo que yo quiera permitir. ¿Por qué crees que Ana tuvo esa complicidad con Nápoles? Creo que le vendió la moto y Ana la compró. Andrea, ¿tienes algo que decirme? Bueno, coincidimos una noche. Enfados, ahí, ¿por qué esto y por qué esto no me lo dijiste? ¿Y por qué esto no lo vi? Para él, en su cabeza, él no había hecho absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te puedes creer que he disfrutado 10 minutos de esta experiencia? En todo momento te he respetado, ¿eh, Andrea? Que vienes aquí para demostrar. ¡Claro, pero...! ¡Qué mierda me has demostrado! A pesar de todo lo que he vivido estos días, siempre he pensado en ti. Ya no hay nada. Escúchame, te la has cargado tú. Andrea, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Sola. Álvaro. Sola. ¿Es tú lo que me dijiste de las explicaciones, no yo? ¿Sí? Sí. Te comento todas las perlas que has soltado de mí. Dejamos bien claro, bien claro que el puto Yelar era intocable. A mí me ha dolido venir aquí y ver la persona que yo amo a hablar de mí. ¿Qué te ha podido hacer daño? Pues sí, lo siento, he hablado desde el dolor todo el rato. Nico, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? No quiero ir con ellas. ¿Quién por cielo? Ruth. Con Nico. Chicos, que seáis muy felices. Yo te tengo que explicar muchas cosas, pero es que no entiendo nada de lo que has hecho. Yo no entiendo, amor, cómo te has dejado fluir tanto con este chico. ¿Y tú? He echado el freno mil veces, amor. ¿Follándote a la Mónica? Has hecho otras cosas debajo de las sábanas. No he hecho nada. Escuchando las explicaciones me estoy dando de hostias por dentro. Por favor, lo siento todo, te lo juro. Adri, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con Mariona. Mariona. Yo me quiero ir sola. ¿Qué he hecho yo? ¿Te has hecho? ¿Qué has dicho? Que soy un falso, que soy un bienqueda, guarro, inmaduro. Debería darte vergüenza lo que he visto. No veníamos a Diney, Lan, que veníamos a ponernos a prueba. Ana, ¿qué es peor, tener una conexión real con alguien o jugar con los solteros? Sea lo que sea, que pongas el límite donde a tu pareja le pueda hacer daño. Me he dormido ni un día vi. Ni uno. Borja, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con el amor de mi vida. ¿Quién es? Ana. Ana. Con el amor de mi vida. Muchísimas gracias, chicos. Que os vaya muy bien. Diciendo que tienes conexión después de cinco meses sin ver al chaval este. Que yo he dicho que tengo conexión. Y me dicen, los habéis realizado tocamientos. ¿Pero qué tocamientos? Eso es mentira. ¿Entre tú y yo ha habido tocamientos? Aquí hay algo. Luego me vuelvo a la cama y me abro de piernas. Y él se pone el cojín en la cara y empieza a mirarme. Yo no he hecho nada. Si ella se va al baño y hace eso, ¿qué quieres que haga yo? Me pasó súper mal. Si no he hecho nada, tío, por favor. David, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Me quiero ir con María. María, ahora es tu turno. Evidentemente quiero irme con David. Tú, vamos, en dos días. ¿Y tú qué, entres después de mis imágenes? Claro. ¿Qué quieres que me quede llorando? Le dijiste, me estás enamorando. ¿Sabes lo que le dijiste tú a Gabriela? Me gustaría irme contigo. No estoy enamorada, creo que solo la quiero. Si a mí me gusta una chavala y te tengo a ti en la cabeza, no lo hago. Fin. Si tú lo haces, yo lo hago. No sé dar cariño. Lo siento más darte cariño. Único que sé es que te quiero. Marieta, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con Alex. Alex. Lo siento mucho. De verdad. Me voy con Gaby. Le deseo lo mejor, pero esto me parece ridículo. Gabriela, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con mi payito. Hace ocho meses, desde que la vida de siete parejas de enamorados diera un giro inesperado en una isla del Caribe, en la que el amor y la tentación arrasaban con casi todo. ¿Tenemos compañía? Adelante las solteras. Confiaban en que podrían superar la prueba más dura de sus vidas sin saber que éstas estaban a punto de cambiar para siempre porque realmente su amor era tan fuerte como creían. La isla a mí me ha superado y voy a abandonar. Respeto la decisión de mi pareja y ya está. Es que no te puedo decir más. Vivieron repletos de dudas el miedo a preguntarse si estaban con la persona correcta o no. ¿Tú? Me piro de aquí, tío. Tomas por culo. Pues venga, hasta luego. Me largo. Esto ya te ha dicho todo. Se decepcionaron. Cuando tú no estás, el David, el David que has conocido tú el año pasado. Se fallaron. Yo no estoy con un niño, tío, que era un puto hombre. Se equivocaron. Nunca he pensado en ser infiel. Hasta ahora. Lloraron y sufrieron. Pero también acertaron. Tío, ahí dentro es un importante paradigma. Acertaron. Disfrutaron, se ilusionaron y algunos incluso se enamoraron. Dios mío, perdóname por lo que quiero hacer, por lo que va a pasar cuando la vuelva a ver. Dios mío, perdóname por lo que quiero hacer, por lo que va a pasar cuando la vuelva a ver. Las hogueras volvieron a convertirse en el lugar donde las miradas hablan por sí solas. Los silencios lo decían todo. Y las palabras descubrían verdades que tal vez no querían asumir. No, no. De verdad que confiaba muchísimo en él. Me doy las gracias a mi misma por haber venido, porque pedazo de personaje que tenía. La quiero muchísimo, pero me quiero más todavía a mí. Es que no lo entiendo. Se fueron solos. Chao. Con sus parejas, incluso con nuevos amores. Pero todos lo hicieron aprendiendo que no hay decisiones incorrectas si se toman desde lo más profundo del corazón. Ocho meses han pasado desde entonces. Ahora es el momento de que vuelvan a descubrirnos. Por fin, ¿cuál ha sido su rumbo elegido? Y cierren definitivamente la experiencia que les cambió para siempre. Bienvenidos a la Isla de las Tentaciones ocho meses después. Alba y Robert llegaban a la Isla de las Tentaciones dispuestos a demostrar que su relación era madura y sana. Pero no les dio tiempo. Robert decidió poner fin a la experiencia pocas horas después de que comenzara. Y se marcharon juntos sin haberse puesto a prueba. ¿Seguirán estando juntos? ¿Habrán conseguido avanzar en su relación? Buenas noches, Salva. Buenas, Sandra. ¿Cómo estás? Bien. Mi paso por la isla fue muy corto y la verdad que volver a estar aquí me ha removido así un poco al ver otra vez a Sandra y con ganas de explicarle muchísimas cosas, la verdad. Alba, bienvenida de nuevo a la Isla de las Tentaciones. Gracias. Quisiste vivir la aventura de la Isla de las Tentaciones para demostrar que por fin habías encontrado el equilibrio en el amor, pero no te dio tiempo. Vamos a recordarlo. La verdad que no. Alba, ¿estás preparada para vivir esta experiencia por separado? Sí. Sé que me va a costar un poco porque nunca he estado tanto tiempo sin él, pero la verdad que vengo con ganas. Robert, ¿qué miedo tienes? El miedo a perder a una persona que quieres siempre está ahí. O sea, yo es que realmente para las cosas que hago no le necesito. Él está jugando a la play y prefiere que esté yo al lado aquí. Que esté en el gimnasio porque ya tres horas, tres horas, ¿qué estás haciendo? Tres horas. Yo la entro a la esquizofrenia. Estas son liadas, tía. Estas son de la raza. ¿Qué te ha molestado de las imágenes? A mí nada. Cariño, siga así. Te amo, cariño. Torero para acá, torero para allá. Perfecto. Nos vamos a casar. Yo solo voy a dar a la persona con la que más valores encajo. Gracias. Me ha quedado un poco rayado. No estoy bien, ¿o qué? Se me hace raro ver la nitriba ahí. No poder tocarla en un beso. No sé. Despertarme sin ella ha sido la peor cosa que he sentido en bastantes años. ¿Cómo estás, Alba? Yo, bien. ¿Cómo ves a Robert? Sé que no lo está pasando muy bien. Pues tiene toda la razón, la verdad. Estoy bastante mal. La isla a mí me ha superado y por mi parte la voy a abandonar. Robert, ¿estás convencido de que quieres abandonar la isla de las tentaciones? Al 100%, estoy convencido. A mí sí me hacía un poquito más de ilusión, pero bueno. Yo no quiero verlo mal a él tampoco. Alba, Robert. Podéis marcharos. Gracias, Sandra. Desastre. Ninguna pareja había estado solo 48 horas. No, no, desde luego. O sea, creo que, vamos, ni ir al mercado nada por huevos tardo tanto. Jesús. ¿Qué ocurrió realmente, Alba? Pues es que la verdad que yo tampoco lo entendía, porque queríamos ir los dos y él, incluso, te puedo decir que tenía, aunque él diga que no, más ganas de ir que yo. Bueno, y que luego a los dos días, de repente, le diese por abandonar porque se había dado cuenta que me quería, que tal, pues obviamente yo también iba a ir ahí. Pero a ver, Alba, se puede interpretar muchísimas cosas, pero tú conoces a Robert. ¿Por qué crees que le pasó? O él pensó que iba a ir allí de Marajá y que iba a estar bien y luego se dio cuenta, pues que estaba mal. O, pues sinceramente, lo que pienso a día de hoy, pues que un mes, no sé si se puede decir, sin mojar el churro no se hubiera aguantado. O sea, porque otra cosa no lo entiendo. ¿Por qué tú en ese momento, cuando Robert dice que se quiere ir, tú no intentas en ese momento convencerle? Le veo tan mal, pienso que ha pasado algo, pienso, es que no lo sé. Y al final yo voy a ir con mi pareja, realmente, porque en ese momento estoy bien para reforzar mi relación, veo que esa persona no está a gusto, pues al final, pues ¿qué hago? Pues me voy. A mí me hubiera gustado terminarlo, sí, primero, porque ya que he ido, pues a eso voy. Y segundo, porque al final tampoco realmente me ha demostrado si me hubiera sido fiel o me hubiera sido infiel, la verdad. Cuando abandonáis, ¿qué ocurre? Volvemos a nuestra vida de pareja, estamos bien dos semanas. Un fin de semana me dice que él se va con su amigo a un barco, supuestamente, ellos dos solitos. Yo, obviamente, le conozco, sé cómo es, le encanta la fiesta más que a Falete, y con su amigo, pues, idente, idente. Y me dijo, no, estoy solo, tal, no sé qué. Yo sabía que me estaba mintiendo, porque no soy tota. A la mañana siguiente me levanto, me pongo a ver todas las historias, casualidades de la vida, dos chicas en el mismo barco con él, hice las maletas y me fui de su casa. Y luego a los dos días de repente me manda un odio, pero en plan así, mi amiga, no te da pena, yo pena. Esos llantos no son de pena, son de que la has recagado, dicho y hecho. Y a las tres de la mañana me llega un vídeo en Valencia a los tres días liándose con una en una discoteca, que me lo grabó una chica, amiga mía, que da la casualidad que estaba en la misma discoteca donde estaba mi amiga. Entonces, desde ahí, y yo, donde digo no, no hay stop. Y yo en los meses ya no he vuelto a saber absolutamente nada de él. Decidís abandonar la isla 48 horas después de haber empezado la aventura y prácticamente dejáis de ser pareja al volver, a las dos semanas. Prácticamente, hasta que se va y la prepara. La prepara quiere decir que... Y ha hablado a todas las tentadoras a vidas y por haber, una de ellas la que te pone el collar. ¿Qué se llama? Eva. Eva Bustamante. No sé si Bustamante o Bisbal, pero sí con esa. Vamos a ver, chicos, si no te gusta ninguno y te parecen unos cuadros, luego cuando salgas no las escribas, digo yo, ¿no? Porque la Eva esa la ha puesto de vuelta y media y luego vas y te la llevas al barco y te lias con ella o haces más cosas con ella, que me parece perfecto. ¿Con quién vas a hablar? ¿Con quién no? Pues no lo sé. O sea, este chico de verdad es un semental, o sea, no lo sé. Me parece que estoy viendo otra Alba. O sea, ¿qué te ha pasado con Robert? Pues que a mí me ha vendido una imagen de que estábamos súper bien, de que tal, de que esto, de que el otro, y me he dado cuenta, pues que sinceramente, o sea, parece la M40, eso. ¿Dices que no os habéis visto desde que abandonasteis la isla de las tentaciones? A ver, la he visto en plan, pero dos días contados de fiesta. Vamos, de fiesta, él allí y yo aquí, o sea, nada más. ¿Crees que él tiene la misma versión? Puede tener la que le dé la gana, la versión es esta. Bueno, pues Alba, yo tenía ganas de hablar contigo, he escuchado tu versión. Robert no está aquí, pero sí que ha querido que escuchemos su versión. Bueno, os voy a contar un poquito mi paso por la isla. Esto fue una prueba de amor que yo quise afrontar con Alba. Quisimos poner a prueba tanto uno como el otro. ¿Qué le pasa? La verdad que, bueno, yo no conseguí adaptarme muy bien, digamos, a toda la situación. Entonces, bueno, mi paso por la isla fue, la verdad, que muy exprés. Y si es cierto, pues que abandoné de la misma mano con la que había ido, que en este caso la mano de Alba. A posteriori, pues después de la isla, estuvimos juntos. Fue a los tres meses cuando mi relación se acabó. Bueno, supuestamente por una supuesta infidelidad. ¿Tres meses? Según Alba, cosa que desmiento y digo que es mentira a día de hoy. Alba y yo no tenemos ningún tipo de contacto, no hablamos para nada. ¿Me has hablado tú? Entonces, la verdad que creo que mi relación está totalmente rota desde hace tiempo. Y no me gustaría exponerme así de una persona que no tiene ningún sentido en mi vida ahora mismo. Espero que todo esto sea entendible y nada, mando un fuerte abrazo. Con esta imagen, loco. Ay, mía. Toma. Bueno, pues hay cosas distintas que cuenta. Que le diga, ¿no hemos vuelto a hablar? No, tú me has vuelto a hablar. No hemos tenido nada porque yo no he querido. ¿Por qué no has querido volver con él? Porque él dice que no ocurrió nada. No ocurrió nada será su pueblo. Porque yo tengo los vídeos, lo único que por no dejarme malos los he subido. Porque estás en una discoteca que parece un marsupilame ahí con una detrás, que das vergüenza ajena. Es que me da vergüenza subirlo y pensar que he estado con este personaje. Pues por supuesto que no lo hago. Ha dicho que terminasteis a los tres meses de volver de la isla. Es que se ha venido arriba. Yo tres meses, no sé. Tanto yo creo que no he estado con él. La verdad, o sí, no sé. Se me ha hecho más corto. ¿Por qué crees que no ha querido venir? Pues Sandra, sinceramente, porque va de no es que a mí la tele no has vendido una imagen de... que parece que vienes de Harvard porque yo, porque mis valores, porque tus valores estos, porque has salido de ahí, hijo, y te has pencado a tu pretendienta, la misma que te ha puesto el collar, cariño, haberlo hecho allí. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Volverías a la isla de las tentaciones? Sí. Bueno, si vuelves, espero que sea el más longevo de la historia y no el más corto de la historia, porque eso ya lo tienes. Alba, ahora sí que te tengo que decir tu paso por la isla de las tentaciones ha terminado definitivamente. Gracias, Sandra. Te deseo mejor. Alba, puedes marchar. Mi paso por la isla ha sido muy corto, pero sí que me ha enseñado para darme cuenta con la persona con la que estaba. Lo que no entiendo, si no quieres venir, no vengas, pero tampoco mandes un vídeo, ¿vale? Estás así, me haces que estás sin cuello, chicos, repitiendo todo el rato lo mismo. Andrea y Álvaro llevaban dos años juntos cuando decidieron formar parte de la isla de las tentaciones. La desconfianza constante de Andrea había hecho mella en su relación y querían ponerse a prueba como nunca antes. Pero de poco le sirvió. El supuesto acercamiento entre Álvaro y Mónica provocó un auténtico terremoto emocional en Andrea que tomó la decisión de abandonar la isla de las tentaciones de forma repentina. Pero, ¿qué ha ocurrido con ellos después de todo? ¿Han vuelto a verse tras su paso por el paraíso? Hola, Sandra. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo la isla de las tentaciones lo pasé muy mal. Me ha dejado huella, eso. Mira que ha sido corto. Pero lo que me ha doliado es que en realidad me di cuenta de un poquito de cómo es Álvaro sin mí. Andrea, bienvenida a la isla de las tentaciones ocho meses después. Gracias. La última vez que te vi decidiste abandonar la isla de las tentaciones sola, sin Álvaro y poniendo fin a tu relación. ¿Cómo estás? Tirando. Un poco más despejada. Centrada en mi negocio y en mi familia. Pero esto me ha pasado un poquito de factura. Porque yo venía buscando una respuesta y me he ido más perdida todavía. Si te parece, vamos a recordar tu breve paso por la isla de las tentaciones y luego hablamos de cómo estás ahora. Qué guapata. Andrea, ¿cómo estás? Caga. No sé dónde me eché metiendo, la verdad. ¿Qué es lo que te preocupa? Sobre todo, separarme de él. ¿Te fías 100% de él? Sí, me fío de él. Es que tiene toda mi cara tatuada aquí. Es que si no... He tenido distancia. No había distancia. En el baile que he visto. A la siguiente me largo de aquí. Muchas gracias. Me voy. Me voy. Que lo estaba viendo a primera hora, tío. Pero he visto por la tía de Blanco la misma mirada que me echó a mí. Esto es lo único que yo tenía de corazón. Ver una conexión real. Recuerdes a lo que hemos venido. Quiero que lo recuerdes tú. Me parece un chico súper bueno y creo que no lo valoran, Sandra. Hoy la has acabado todo. Hoy nuestra relación ha terminado. Ya estamos separadas. Ahora te quedas con mi puta cara y mi puto nombre ahí marcado. Para que te acuerdes de mí. Guapo. Tómalo. No le voy a dar mucho dolor. Quiere, vale. Creo que iba a poder ser más fuerte, pero hasta aquí he llegado. Ya entra con cara de cachorrito. Me da asco. Sí, que no, no. Meterte el culo en la cara de uno, no asco. Me he de a oye, va. Andrea, ¿cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Sola. Sola. Está claro. Sola. Pero ahora seguimos hablando. Tómalo. Ay, que me parto. Si te he visto que te reías mucho. Ay, es que soy yo. Es que me veo y soy yo. Por lo menos se está riendo y no te enfada. ¿Te ríes por ti? Me río, a la vez lloro porque lo he pasado malamente, pero es que después me veo y me lo tengo que tomar a cachondeo, Sandra. Andrea, yo te voy a pedir que no te lo tomes a cachondeo. Yo te voy a pedir que me hables desde el corazón, y no te protejas con esa risa. Pero quiero tomarme la cachondeo porque no me voy a llorar. ¿Qué has sentido al recordar eso? Pena, porque lo pasé muy malamente, pero para tomármelo llorando me lo tomo riendo. ¿Qué te ocurrió? Que yo fui ahí por él, Sandra. A la mínima me voy porque vengo a que me demuestre y en cuatro días tú ya empiezas a jugar una cosa que teníamos pactada, que no íbamos a jugar. Ya sabes que los pactos... se rompen, pues me voy. En la isla de las tentaciones son muy complicados. Lo que se busca es vivirla desde la verdad. Sí. ¿Qué te ocurrió en esa gala de solteros? ¿Por qué te vas? Se le fue. Yo veo ahí un baile, pero si ya el primer día yo ya veo un baile... Un baile. ¿El primer día? Un baile. ¿Y al segundo un juego? No, hombre. Por un baile, Andrea. Tú me quieres a mí y tú me separan de ti. ¿Cómo te va a poner a bailar el primer día? El primer día tú te has hecho mixto. Yo vulnerable y veía que me iba a perder. Andrea, han pasado ocho meses desde que viviste esta experiencia. Has visto las imágenes. ¿Qué has sentido? Ocho meses después. Pues no me acordaba de nada y ahora lo estoy viendo todo y me estoy acordando porque lo pasé tan malamente, Sandra, que te lo juro que no me acordaba de nada. Mi cabeza la había borrado y parecía una puta pesadilla y ahora estoy viendo que esta pesadilla es real y cada vez que lo estoy viendo yo lo está viendo todo el mundo y lo estoy recordando y prefiero tomármela que echo un dedo porque no lo quiero tomar malamente. La verdad, ¿no? Ni quiero llorar ni me lo quiero tomar a pena ni a láxima, al revés. Reírme hace una experiencia y ya está. ¿Pero tú crees que te adelantaste a todo lo que pensaste que podía ocurrir? Si me hubiera quedado hubiera visto más cosas, 100% seguro que él hubiera caído si me hubiera quedado. Sí, sí. Pues iba a ver que te iba a demostrar, pero si seguías en ese mismo plan... O sea, que fuiste precavida. Sí. Él me echaba de menos y él me quería, pero él quería estar ahí. No. Después de una hogar de confrontación complicada, os fuisteis cada uno por su lado. ¿Qué ocurrió después? Volvimos a hablar otra vez en el hotel. Le cuento lo que me ha pasado a mí, que me he tenido que ir, que no podía más, que me ha sobrepasado todo esto. Y él me cuenta que... que él tú me querías, que él solo quería estar conmigo, que se quería ir también. Y de verdad que te quería. Y entonces, ¿qué ocurre? Y volvemos. ¿Volvisteis? Otra vez. O sea, ¿en el avión ya estabais juntos? Sí. ¿Os arreglasteis esa misma noche? Créetelo. Créetelo, sí, sí. Cagadón, cagadón. Me tendría que haber esperado, pero sí. Sí. Lo creí. Lo vi con el corazón en la mano. Y es mi niño, yo siento debilidad por él, Sandra, es mi primer amor. Lo quiero y volví. Y encima es mi vecino, para cruzármelo todos los días, pues no. ¿Y qué ocurrió? La huerta fue buena, incluso cuando llegamos estuvimos bien, después tuvimos otra pelea. Me volví a ir de la casa, me volví, me fui, volví, me fui. Hasta que ya por último, justo dos semanas antes de que saliera la primera misión, cogí mi cosa y me fui. No me preguntes por qué, porque ni yo lo sé. Algo me dijo, vete. O sea, que de alguna manera lo que habías vivido en la isla o lo que habías visto en la isla de las tentaciones te atormentaba. Sí, un montón. Dejáis de vivir juntos, ¿y en qué punto estáis ahora? Hoy en día, él quiere volver conmigo. Yo lo quiero. Dios lo sabe, Sandra, que lo quiero mucho. Pero me tiene que demostrar, cosa que... que no veo. A ver, Andrea, para entender mejor todo lo que os ha ocurrido, creo que tengo que hablar con Álvaro. y lo mejor es darle la bienvenida. ¿Te parece? Claro. Pues adelante, Álvaro. Buenas. Buenas noches. Buenas, Sandra. ¿Qué tal, Álvaro? Bien. Hola, guapís. Yo creo que Andrea tiene ganas de verme, pero en cierto modo no sé si va a estar en modo de buena o si va a venir de mala y súper nervioso. Qué guapo. ¿Y tú? ¿Otra? Ahí vamos. ¿Estás nerviosa? Bueno, ya he visto mi paso, he recordado un poquito. ¿En qué? Pues me ha dado pena. Hay risa. Hay pena. Álvaro. Dime. Bienvenido a la isla de las tentaciones ocho meses después. ¿Qué ha sentido, Álvaro, Andrea? Pues... alegría. Tenía ganas de verla. De ver que está bien. Ya llevábamos unos días que no nos veíamos, que estábamos hablando muy poco y tenía ganas ya de tenerla cerca mía. ¿Es que estáis a punto de daros un beso? No. No. Tampoco te creas. Es el cariño de decir... Es que lo quiero, tío, pero lo quiero matar también. Lo quiero, pero... ¿Qué hago? Amor o odio. Sí, amor o odio. Que yo lo digo, lo quiero, pero es que hay que cambiar muchas cosas. Álvaro, ¿qué crees que tenéis que cambiar? Pues sobre todo la comunicación, que ella confíe en mí, que ella vea como yo dando paso a paso voy demostrándole que es la mujer de mis sueños, que sigo apostando por ella y que la quiero tener conmigo toda mi vida. Ella lo sabe, que el día que paso sin ella es el día que no estoy bien. Álvaro, si te parece, vamos a recordar tu paso, tu breve paso, por la Isla de las Tentaciones. ¿Te prepara? Pues vamos. Somos un equipazo, nadie nos va a separar, nadie. ¿Crees que ella confía en ti? Sí, pero no del todo. Te parecen guapas. Me quedo con el color verde. Mónica. ¡Sí, sí, sí! Con separación, con separación. Se lo voy a la persona con la que más he conectado. ¿Qué ríes? ¿Quién se ha reído? Me voy. No sé ni pa' dónde mi mierda voy. Aquí hemos venido a tentarnos y a demostrarle que le respeto. Y ya sabrá. Y ya sabrá. Y ya sabrá. Ya obviamente se lo daría a ella, pero se lo quiero dar a Mónica. ¿A la que bailaste? ¿A la que esto ya le va a ir a dar las citas? ¿Qué estás viendo? Se lo daba a la chica, que me ha comprendido más, que no me se ha lanzado, la única que... Pero es que tu novia estaba llorando con una taquilla de ansiedad un día antes. ¿Sabes de qué día hoy? De mi cumpleaños. ¡Ven, ven, ven! Quiero que seas tú, quiero que tengas fuerza, ¿sabes? Entonces entiéndeme, mi situación, que yo tengo pareja. Tengo unas cosas... Tienes que ser tú mismo. Cada noche me levantaba, miraba tu foto, volía a tu colonia. Quería sentirte al lado y no podía. Estaba pensando nada más que en ti, en lo que teníamos pensado de futuro. Ya no hay nada. Escúchame, te lo has cargado tú. Desde este momento, Álvaro y Andrea ya no sois pareja. ¿Qué? ¿Cómo lo has visto? Pues la verdad, que me quieres, que me quieres, pero que me viste derrumbada y te quedaste plasmado como un pimiento, esperando los demás collars, ¿me entiendes? Es lo que ha visto todo el mundo, lo que se ve. Que tú no has visto una cosa, que tú no tenías una gafa 3D viendo otra película, ¿me entiendes? Que tú estabas viendo lo mismo que todo el mundo. Todo el mundo ha visto lo mismo. Sí, sí, claro. Porque si tú de verdad me quisieras, irías detrás mía. ¿Por qué no fuiste a por Andrea? Pues por como fue la situación, que ella no... Ella fue muy cortante conmigo desde primera hora. A la primera me voy y esto... Y tampoco fue así. ¿Tú te sentiste decepcionado con el comportamiento de Andrea? Sí. Hostia. En ese momento sí. Cuando vi que te enfadaste... ¿Pero tú has visto imágenes como las tuyas? ¿Tú has visto que yo he hecho cosas como las que has hecho tú? Entonces no me estás contando. Me decepcionó. ¿Cómo me trataste? Por un simple collar que a ti también te lo han dado. Es que yo estoy tratando así porque si ves que me pasa eso, no te quedas ahí. No eres un niño y te quedas ahí esperando los demás collarcitos. Te vas detrás de tu mujer, tío. Álvaro, Andrea dice que no reconoció al Álvaro que vio en la isla de las tentaciones. Que no eras tú. No. ¿Era totalmente yo? No. Lo único que vi cómo reaccionaste y dije, ¿así? Pues... Es que él se ve como que él es la víctima de yo no he hecho nada, que me han hecho esto a mí. Tú también me podrías... A ver, me cogí a mí, nene. Vámonos. Te lo dije en la segunda. No, 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 pero no me cogiste a mí solo. No, allí pegando voces. Y te volviste a meter para dentro. No, allí pegando voces como a todo el mundo. ¿Tú reconoces a la Andrea que viste en la isla de las tentaciones? Sí. Que soy yo, transparencia, lo que más me gusta. Álvaro, ¿te tentaste con Mónica? No. No le dio tiempo. No le dio tiempo tampoco, Sandra. Ella dice que no me dio tiempo. Yo creo que... ¿Y tú qué dices? Yo creo que quien viene a hacer lo que quiere hacer lo hace sin tiempo ninguno. Creo yo, vaya. Yo estuve dejándome llevar, conociendo a todo el mundo, no solo a Mónica. Pero dijiste que te sentías muy comprendido por Mónica. Sí, porque veía que se acercaba mucho, me comprendía, no se acercaba de tal manera como se acercaba a las demás chicas. Y no sé, como que yo veía que me comprendía más. ¿Te llegó a gustar? Físicamente, un físico, pero de... ya está. De simple vista, de apariencia. ¿Andrea tenía motivos, Álvaro, para desconfiar? Sí. Pero no dentro del programa, sino fuera. ¿Con la panadera? Tampoco, tampoco. Vamos a dejar tema. ¿En verdad vamos a dejar tema? Sí, mejor de... Vamos a dejar tema. No pasó nada con la panadera. No vamos a darle más bomba a un tema que aquí no tiene bombo. Fueron dos conversaciones tontas y... Y un calodutí. Y un calodutí. ¿Te gustaría que Andrea cambiara algo? Sí. Díselo a Andrea. Pues me gustaría que me comprendiera, que confíes en mí, solo un voto de confianza. Que te lo he dado y te lo has cargado. Vale, pero un voto de confianza sin atacarme. Te lo he dado, te he atacado. Siendo tú, tía, siendo tú cuando estamos en casa juntos. Podría haber hecho lo mismo que tú y no lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque te quería, porque te respetaba. Y yo podría haber hecho lo mismo que tú, o más. ¿Me entiendes? ¿O no? Claro, igual que podría haber hecho yo más también. No, ¿verdad? Y lo he hecho más, encima. No, es que me estás diciendo lo mismo que tú, o más. Vamos a ver. Por favor, chicos, estáis en un punto muerto. Me da la sensación que como cuando os fuisteis por separado de la hoguera de confrontación. Andrea, ¿qué sientes y qué quieres ahora mismo? Siento que te quiero, te quiero muchísimo. Que te me has caído del pedestal en el que te tenías. La verdad, porque te has caído tú solo, te has ido bajando tú, escalón a escalón. Y ahora lo que tienes que hacer es subirte de nuevo, si es lo que quieres, si no, termina aquí la historia. Pero si lo vamos a hacerlo bien y luchar. Poco a poco, paso a paso. Porque esto está muy podrido por dentro. La verdad. Y más por parte tuya que por la mía. Lo que está claro, pues viendo cómo os habláis y las cosas que os decís, es que hay amor, os queréis. Pero no estáis preparados todavía para estar juntos, necesitáis tiempo y solo el tiempo dirá si volvéis a estar juntos o no. Y si vuestro amor es posible o no. Álvaro, Andrea, ahora sí os lo tengo que decir. Vuestro paso por la isla de las tentaciones ha terminado. Podéis iros, pero no sé si juntos o separados. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos separados? ¿O quiere que nos vayamos juntos y que Dios dirá? Vamos para en ti soñar. Vamos a un punto ahora y ya veremos después. Pues mucha suerte. Nos separamos. Que seáis muy felices. Muchas gracias. Gracias. Porque tengo el corazón de equivocar. Andrés y yo nos queremos muchísimo. Para mí es mi hogar, es mi vida, es levantarme cada día y pensar en ella. Pero esa inseguridad que ella tiene, tiene que cambiar, si no, no vamos a avanzar nunca. Ni contigo. Ni sin ti. Mariona y Adrián fueron los últimos en unirse a la isla de las tentaciones, pero no tardaron en ponerse a prueba y cruzaron todos los límites. Adrián se atarcó a Mónica, con quien desató toda su pasión. Y Mariona, por su parte, se dejó llevar con Julen. Finalmente, Mariona decidía marcharse sola y Adrián, destrozado, se arrepentía de lo sucedido. ¿Habrán vuelto a verse después de todo? ¿Qué ocurrió entre Mariona y Adrián al poner fin a la isla? Buenas noches, bienvenida, Mariona. Buenas noches. Qué bien verte. Estoy muy nerviosa, han pasado muchísimas cosas estos meses y por eso también vengo con ganas. Mariona, bienvenida de nuevo a la isla de las tentaciones. Gracias, Sandra. ¿Cómo están? Emocionada de estar aquí otra vez y poder contarte un poco qué ha pasado. Mariona, ¿qué te parece que recordamos juntas tu paso por la isla de las tentaciones? Mejor, porque yo olvido muchas cosas, las olvido muy rápido, así que me va bien un poco de resumen, la verdad. He venido a que demuestre que podemos forjar una relación juntos en un futuro y por sus telos. ¿Qué? ¿Las vibras y eso o qué? ¿Cómo? De momento, bien. ¿Eres cariñosa? Mucho. Pero con mi pareja. ¿Tú es sexy? Sí. Ahora lo veo así. Que le está lamiendo el cuello en la piscina, no sé qué. Es que, no, es que lo hago yo y se vuelve loco. ¿Qué vas cuando me vuelve? Ya ni me acuerdo qué ha dicho. Que nunca se había pensado ser infiel. Hasta ahora. Hasta ahora. Creo que lo deja muy claro. Necesitas ver cómo está follando, cómo tiene que dar un beso. Adri no va a caer. Adri no va a caer. ¿Qué hace? Y además me siento mal porque yo también lo he hecho, pero es que no es lo mismo. El Adri que yo conozco, ya no está. Está en la cama con él. Y se la está zumbando. Yo eso no lo puedo perdonar, está roto todo. Se lo has cargado todo. No, 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 no. Me queda mucho amor por darte. Adri, por Dios, eso sí que no. Pero tú has visto lo que has hecho. Yo me quiero ir sola. Ya está, ya está, Adri, ya está. ¿Cómo ha ido ese recuerdo? Pues yo lo vivo con muchas emociones. Porque es que he pasado momentos muy bonitos y momentos que para mí, pues, es mejor olvidarlos. Los dos tenemos que olvidar cosas. ¿Cuál es el momento que quieres olvidar? Cuando Adri le da el beso a Mónica y cuando pasan del beso, obviamente. Eso no lo puedo borrar ni de coña. Pero que no quita que yo también vi un beso y vi más cosas. En tu cabeza, ¿cabía la posibilidad de que Adri fuera más allá con una soltera? No. Es que para nada, para nada. O sea, durante los días cuando iban pasando, iba viendo cosas, yo seguía pensando que no, que no podía ser. Si hay un momento que te rompes, que es cuando... Cuando veo el beso, pero antes me podían decir misa, que yo, Adri no va a hacer nada. Aquí los dos veníamos con esa idea de que ninguno de los dos iba a caer. ¿Por qué crees que se dejó llevar con Mónica? Es que no lo sé. Tengo muchas dudas aún que no he resuelto. Decides que te quieres ir sola. ¿Y qué ocurre después? Nada más salir de allí, estuvimos hablando. Fue muy, muy, muy duro. Estuvimos hablando días. Él me intentaba dar sus explicaciones. Yo le explicaba lo que había vivido yo. ¿Qué habías vivido tú con Yuren? Yo creo que a mí lo que me pasó es que él me daba lo que a mí me faltaba con Adri. Me daba atención, cariño, me sentía querida. Aunque no fuera una relación y yo sabía que con Yuren tampoco llegaría nada, ni era mi intención. Pero como me estaba dando eso en ese momento y lo necesitaba desde hacía un año y medio, inconscientemente me pegué a él como si él fuera mi novio. Lo pienso y digo, es que de normal yo no haría eso con una persona que no conozco. Pero mi novio no me está demostrando nada que a mí me guste. Como que todo hacía como que yo avanzara más con Yuren. Y después de todos esos días hablando y tratando de aclarar todas esas dudas, ¿qué ocurre? Le dije a Adri que no estaba capacitada para decirte, mira, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo o te dejo. Ese momento era de dudas, de preguntarse cada uno si queríamos estar con el otro o no. Entonces yo me centré en acabar mis estudios y luego ya hablé con él, cuando ya todo estaba mucho más calmado. Y al final accedí a empezar terapia con él. Pero que si no funcionaba, o sea, ni una más. ¿Ha funcionado? No lo sé. No sé decirte al 100% si estamos bien o no. Vamos a hacer una cosa, Mariona. Adri está aquí esta noche, yo creo que es un buen momento para que hablemos juntos, para que él también nos cuente cómo lo ha vivido y también saber en qué punto está él. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues adelante, Adri. Buenas noches, Adri. Buenas noches, Sandra. Tengo miedo, pese a no estar en República Dominicana, de volver a sentir de que Mariona volviese a ver mis imágenes. Es algo que no está sanado, pero estamos en ese camino. Bienvenido, Adri, de nuevo a la Isla de las Tentaciones. Gracias, Sandra. ¿Te veo muy serio? No. Está nervioso. Está nervioso. Hemos visto el paso por la Isla de las Tentaciones de Mariona, pero ha llegado el momento de recordar contigo. Pues seguramente imágenes que no te apetece nada recordar. ¿Estás preparado, Adri? Sí. Pues vamos a ello. Ya te digo. Fuerte. ¿Tú de dónde sales? No me esperabais, ¿no? Hola, Mónica. Hola, ¿cómo está? Mónica. Mónica. La primera que me hiciste la Mónica. Eva. Tiene sonrisa de pillo, ¿eh? Me lo suelen decir. Con una mala. Me estás poniendo nervioso. Mira, mira, mira. Ya lo sabes. Madre mía, la Eva. Pues sí que son fuertes, sí. Me preocupaba yo. ¡Mamita, mira! ¡Eva! 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 ¿Estás hablando con Mónica? También quiero probar otro tipo de tentación. Yo solo te digo que te vas a llevar a la hostia. Llegas como un terremoto. ¿Qué haces? Que me apetezca darte un beso, ¿sabes? ¿Esto no lo has visto? Bueno, por fin lo voy a llorar. No puedo amar. Es superior. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Que mi cabeza es suelirió. No, 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 no. Os han dado un beso y las siguientes imágenes que he visto han sido en la cama. Bueno, eso es tuyo, ¿eh? Sí, sí, ya. Me lo confundo. No, 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 no. ¿Es una de hoy? Confía en mí, por favor. Pero no es de la misma noche. Te lo juro. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con Mariona. Mariona. Sola. No me lo puedo creer. Esto es lo peor del mundo. Bueno. Terminaste esa obra final... Fatal. Destrozado. Destrozado. Los dos creo que vinimos a esta experiencia sin imaginarnos nada de lo que iba a pasar. Caímos los dos. Eso no hay que olvidarlo. Ya, ya. Sí que es verdad que hemos aprendido, sobre todo yo, a ver las carencias que ella tenía conmigo. Sí que es verdad que estaba más apático, más... más out. Pero a veces creo que las relaciones tienen que pasar por un pequeño bache, ¿no? Para también hacer introspección de qué es lo que quieres en un futuro, si lo que tienes al lado lo quieres. Y creo que está bien poder tener ese momento de... de flaqueza para decir, bueno, si lo trabajo igual sale adelante. Si... Sí, Adri, está bien. Pero ya sabes que esto no es algo que hayamos solucionado. No, evidentemente es un trabajo que lleva tiempo. ¿Vosotros decidís ir a terapia juntos? Sí. Y tratar de ver si podéis retomar la relación o no. Sí. ¿Qué ocurre, Adri? Pues ocurre que yo me empiezo a hacer más preguntas también. ¿Es solo el arrepentimiento lo que me hace querer estar con Mariona? ¿O quiero luchar porque es una chica de puta madre, me complementa, me hace mejor tío? ¿Y has llegado a alguna conclusión? Pues sinceramente, Sandra, me han saltado dudas... Estas últimas semanas atrás. Sí. No, no. Tienes razón. Yo le pregunto, ¿quieres un futuro conmigo? Sí, pero... Sí. Y el pero para mí es un no. Pero para mí es un no lo sé y para mí un no lo sé... ¿Y cuál es el pero, Adri? Pues bueno, en estos ocho meses hemos convivido 24 o 7 juntos. Incluso a nivel laboral también. O sea que retomáis la relación. Al final retomamos la relación y ya luego nos surgió una oportunidad de trabajo y nos fuimos al extranjero. Y fue como la prueba de fuego para ver cómo era nuestra convivencia. Entonces hemos vivido juntos durante cuatro meses. ¿Y cómo ha ido? Pues sacando un balance, yo diría que positivo. Pero sí que es verdad que las últimas semanas yo me he vuelto a hacer más preguntas. Adrián, ¿tú dudas de tus sentimientos por Mariana? Estas últimas semanas he dudado. Obviamente yo te quiero. Sí, claro. ¿Me tienes cariño? No, no. Te quiero. Te quiero. ¿Pero quieres lo suficiente? Claro, no lo sé. ¿Pero tú estás enamorado de Mariana? Yo sí estoy enamorado de Mariana. ¿Entonces por qué dudas? Es que yo tampoco lo sé. Es que no lo entiendo. O sea, ¿tú por ejemplo volverías con Adri si Adri no tuviera dudas? Sí. Sí, es que yo estoy con él y lo quiero y es el amor de mi vida. Y yo todo el día le estoy diciendo, ¿quieres un futuro conmigo? No, tampoco me quiero hacer pesada, pero es que esta respuesta yo la tengo muy clara. Es que me duele mucho. Y él lo sabe que me duele mucho. Pero es que no llegar a ninguna conclusión, a mí la espera me está matando, porque no puedo esperar tanto y él lo sabe y me voy a ir, me voy a ir y entonces me vas a echar de menos. Es que no es la primera vez que llegamos a esta conclusión y a mí también me duele que se alarguen el tiempo, pero cada uno vive las experiencias a su manera y no sé si igual yo no sé si me duele. Haciste un poquito más de tiempo. Pero Adri, le estás pidiendo a Mariona que siga contigo aunque tú no lo tengas claro. Sí, aproximadamente. Tú has dicho que cuando te pasó lo de Julen te faltaba cariño por parte de Adri. Ahora, ¿cómo estás? Del uno al diez. Pues, cuatro. Tirando a la alta. Tirando alto. Madre mía, amor. Adri. Dices que a mí se me olvidan las cosas, pero creo que a ti también, ¿eh? Bueno, os peco de negativa, no lo sé. Eso también es otra cosa. O sea, tiendo a intentar ver las cosas de una forma más positiva. Claro, si lo comparo conmigo, pues sí, cuatro, pero venga, un cinco. Yo creo que he hecho muchas muestras más de... Pero yo hablo de mí, de mis sentimientos, de mi percepción. Vale. Pues ya está. Igual, entonces... Pero si ya lo sabes. Entonces, cuando te lanzo la pregunta de encajamos, a lo mejor el amor que te doy no te encaja con lo que tú pides. Pero si me lo has dado anteriormente y sé que lo puedes dar. ¿Qué te lo he dado? En la fase de enamoramiento las cosas cambian. No. Bueno, llevamos cuatro años y medio, ¿eh? Vale, y las cosas cambian. El amor evoluciona. No, tú has cambiado. Que no me quieres y ya está. No es eso. Pues si no es eso, te aclaras. ¿Qué te pasó con Mónica? Bueno, con Mónica, a la vez que... Que Mariona avanzaba con Julen, me envalentoné en decir, venga, a fluir aquí, no vamos a perder la oportunidad de lo que fuera. De flechazo, de atracción, lo que fuera. Hablaste de flechazo, hablaste de sentimientos. Sí, porque peco un poco de enamorarme muy rápido y de sentir cosas que luego las confundo. ¿Te enamoraste de Mónica? No, para nada. Para nada. Para nada. Una atracción física. Una atracción física, pero no sentí nada más por Mónica. Bueno, Adri, Mónica está aquí, esta noche, y yo creo que es el momento también de que ella entre y podáis resolver cualquier duda que tengáis. Adelante, Mónica. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. Es extraño. Es muy extraño. Ha pasado mucho tiempo, también. ¿Os habíais vuelto a ver? No. No. No, pero hablar sí. Hemos hablado y, bueno, hemos sabido el uno del otro, simplemente saber si estábamos bien o no y demás. ¿Quién fue el primero que escribí? Ella. Me preocupaba por él. Lo había afectado, salió muy mal de la isla y quería saber de él. Quería saber de él, pero le dijo que le echaba de menos. ¿No? Claro, fueron... Fueron... Ya, pero si mal no recuerdo... Una reunión muy intenso a su lado, entonces. Si mal no recuerdo, al salir de la isla le dijiste que te sabía muy mal haberle arruinado la vida y que te querías disculpar conmigo y yo te vine al aeropuerto y no me dijiste nada. ¿Por qué después le escribes un mensaje diciendo que le echas de menos? Si le dices que perdón por arruinarte la vida. Porque soy sincera y le echo de menos. Pero me sabe muy mal que lo estoy pasando mal. En teoría, por mi culpa, ¿no? ¿Qué te pasó con Adri? Tengo una conexión muy grande y muy bonita. ¿Te hubiera gustado seguir conociéndole después de la isla? Sí, pero la distancia, él también estaba muy dolido. Creo que él necesitaba sanar, sobre todo. Pero sí que lo echo de menos porque, no sé, fue un tiempo muy intenso que estuvimos juntos. Entonces, me parece normal echar de menos a una persona con la que has convivido. Sí, sí, totalmente. Ha dormido. Bueno. ¿En algún momento cuando os ponéis en contacto de nuevo, os planteáis veros, quedar? No, para nada. Yo tenía muy claro que yo necesitaba un tiempo para mí y no salió ninguna conversación en la que vernos. Creo que por su parte, muy bien, la verdad, en ese aspecto. ¿Qué has sentido cuando has visto a Mónica? Bueno, obviamente me acuerdo de los buenos momentos. O sea, hubieron charlas muy intensas. ¿Charlas? Sí, además de charlamos. Yo no he visto charlar mucho, pero bueno. Lo que menos significante para mí fue el sexo, porque ninguno de los dos lo llegó a disfrutar bien. Nos poníamos muy bien. Pero... ¿Dónde? ¿En la cama? En la conversación. En la cama no, ¿no? También. Pero en la conversación... No es lo que tengo entendido. Sobre todo. Que no es lo que tienes entendido. No, porque... Sí, tú y Mónica ya lo sabes, yo en el momento en el que estaban pasando las cosas, te dije que no podía, que parábamos. Te lo dije, ¿verdad? Estaba afectado. Vale. Y que no podía continuar. Y como tampoco lo he visto, pues quería confirmarlo. ¿Cómo estás, Mariana? La situación es un poco incómoda, pero al menos me han resuelto las dudas que yo tenía. Que a veces solo que salgan de su boca, pues no... Prefería saber también de la otra parte. Lo tuyo con Julen fue como más corto, pero quizás más intenso. Sí. O sea, fue como... Totalmente. ¿No? Tú también te dejaste llevar. Y yo creo que es un buen momento para que también, pues, Julen se reúna con nosotros. Vale. Adelante, Julen. Buenas noches. Buenas noches. Menudo cambio, ¿no? De nada. ¿Qué pasa? Una diferente. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Contento, con ganas de venir aquí, ver cómo estaban ellos y cómo estaba ella principalmente, que era lo que me interesaba. ¿Cómo ves a Mariana? Bien, contenta, sí, igual, con su rollo, con más perlas de lo que me esperaba. Veo que te han gustado las perlas. He copiado. Ah, vosotros dos, ¿qué tal? Nos hemos dado una oportunidad. Hemos vivido juntos cuatro meses en el extranjero, pero ahora hemos vuelto y Adri tiene dudas. Pero después de todo lo que vivisteis ahí dentro, ¿has seguido con problemas o...? Sí, a ver, sé lo que piensas, porque ahora pensarás que soy tonta por seguir con él, pero es un proceso muy difícil. No, que no es tonta ni mucho menos lo que te dije desde el primer momento, que al final una relación es para darte el lugar que te mereces. Entonces, no puedo entender que encima tengas tú dudas. Julen, ¿habéis tenido contacto, Mariana y tú? Terminó la isla. Cuando acabó todo, como que te desvinculaste un poco. ¿A qué te refieres que no le hizo mucho caso Julen? Pues que para mí Julen le dio lo que le faltaba en la relación y tal. Pero... Al salir de la hoguera final. Vamos, por lo que sé de ella... ¿Pero qué pasó al final al salir de la hoguera, Mariana? Ni me pregunto que cómo había ido ni nada. Vaya, que no se interesó. O sea, el cariño que me tenías tú yo no lo noté. Es que a mí lo que me dolía era que si durante todo el tiempo que habíamos estado allí no habíamos dado el paso de acostarnos o de que pasara nada más allá de ese beso y de ese cariño que teníamos. Y que el último día, sin haber nadie delante, sin haber una cámara, que tuvieras ganas y que estuvieras buscando eso, pues lo último que quería era hacerlo. Por la sencilla razón de que al final íbamos a hacer algo que te ibas a arrepentir tú y que a ti eso te vino bien. O sea, Mariana, tú intentaste, cuando terminó la hoguera final, acercarte a Julen para tener relaciones sexuales con él. Yo estaba muy mal en ese momento, soltera, y pues me acerqué a él para ver si seguía teniéndome ese cariño. Y si pasaba algo, pues ok. Si no pasaba nada, pues ok también. Obviamente, te agradezco que actuaras de esa manera. Y te lo dije en su momento. ¿Por qué? Porque yo me hubiera arrepentido, hombre, claro. ¿Y qué te parece que estén juntos ahora? Muy mal, muy mal. Por la sencilla razón de que si durante cuatro años no has sabido darle un lugar a una persona, no lo vas a dar en seis meses porque te vayas a vivir con él. Bueno, Julen, has dado tu opinión, tu versión de todo como fue. Mónica también ha podido expresar y aclarar todas las dudas que tenía. Ahora sí, vuestro paso por la isla de las tentaciones ha terminado. Muchísimas gracias. Podéis marcharos, muchas gracias. Adiós. Si no te preocupes que te me hagas, es andar. Un placer. Igualmente. Bueno, ¿y entonces esta noche os ha servido de algo? A mí sí. Yo creo que Mónica me ha aclarado cosas que hacen que me duelan menos lo que vi de Adri en la isla. Y Julen, pues bueno, sí que es verdad que le ha dicho muchas verdades a Adri, pero Adri lo sabe y es algo que llevamos trabajando desde el principio. Os fuisteis de la isla por separado y ocho meses después podemos decir que estáis juntos. Con dudas, pero estáis juntos. Sí. Solo el tiempo dirá lo que ocurra con vosotros y seguid trabajando en que vuestra relación funcione o que al menos terminéis de la mejor manera posible. Adri, Mariona, gracias. Ahora sí que os puedo decir que vuestro paso por la isla de las tentaciones ha terminado. Gracias. Que seáis muy felices. Podéis marcharos. Gracias. Me voy de la isla de las tentaciones de la mano de Mariona. Sé que no es fácil para ella, pero le he pedido ese pequeño espacio-tiempo para seguir aclarándome y para volver a ser el Adri que yo era. María y David se conocieron en la isla de las tentaciones y desde entonces vivían una relación cargada de miedos. Las dudas y la inseguridad constante de ambos suponían un problema para su amor y nada mejor que volver al lugar donde empezó todo para ver cómo termina. Pero no fue fácil. La cercanía de David a Zaira y la repentina entrada de Álvaro Bosch pusieron en jaque su amor, aunque lograron superarlo y abandonaron la experiencia juntos. ¿Seguirán estándolo a día de hoy? ¿Qué ocurrió realmente entre David y Zaira? Vamos a la luna y luego al pedo estoy en el tumbao con Nacho y leí, espérate y pellízcame. Que he visto a este expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasaré todo. Suena la foto del canto. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Una pareja que llega junta. Sí. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal, papá? Vuelvo a la isla de las tentaciones, vuelvo a casa y, a las que no, eso siempre te repongo un poquito por dentro. Bienvenidos a la isla de las tentaciones ocho meses después y juntos. Sí. Sí. ¿Qué tal estáis? Yo diría que es nuestro mejor momento y estamos muy, muy bien, Sandra. María. Yo estoy un poco nerviosa de volver aquí, de volver a verte a ti. Es como conectar un poco con la isla. Pero sí, en estos meses hemos estado muy felices y estamos bien. Fuisteis la primera pareja que ya había vivido la experiencia desde diferentes puntos. Tú, David, en la isla de las tentaciones seis, en pareja. María, tú entraste como soltera. Sí. Y en esta temporada entráis como pareja. Si os parece, vamos a recordarlo. Vale. 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 Esto sí que me he tensado un poco. Lo que tengo con David no lo he tenido nunca en mi vida y sé que voy a sufrir muchísimo. Yo al principio, a la que más tentación veía, a ti, ¿sabes? Me contesta María que te dio un beso. ¡No! ¡Mónica! ¿Crees que puede haber entonces conexión entre David y Zaira? No hay conexión, se la quiere follar y punto. Aquí he encontrado apoyo, pero no una tentación real. Hola, María. Tú fuiste un punto también en mi relación. Y en parte también lo que soy es gracias a lo que viví contigo. Me da vergüenza estar con ella después de que haya estado con ese tío. Yo creo que no lo valoras, tío. Dice que yo no lo valoro, tía. ¿Tú me valoras a mí? Zaira, ¿entre tú y yo ha habido tocamientos? Aquí hay algo. Y luego me vuelvo a la cama y me abro de piernas. Y él se pone el cojín en la cara y empieza a mirarme. Me da cuenta de que estoy súper enamorada de ti. Yo estoy súper enamorado de ella y quiero estar con ella, ser feliz con ella, juntos que nos lo merecemos porque también lo hemos pasado fatal. ¡Uf! Hay cosas fuertes, tía, por ahí. ¡Qué fuerte, Sandra! O sea, yo es que nunca en la vida pensé que iba a vivir lo que viví en la isla. O sea, en la vida. Y yo creo que yo, más que la isla, ponerme frente a frente con la tentación, me puse con mis miedos y con mi cabeza. ¿Qué habéis sentido cuando habéis recordado vuestro paso por la vida? Yo lo esperaba un poco más suave. A ver, si habrá que verme ahí en la cama con Zaira, siempre lo veo un poco uf. ¿Qué haces, sabes? Pero has hecho cosas peores en la isla, ¿eh? Sí, bueno, sí. En otras ediciones, ¿verdad? En otras ediciones, sí. El hecho de que erais los únicos que habíais estado en la isla de las tentaciones jugó a favor o en contra. En mi caso, a favor. Porque también sabes a dónde vas y tampoco tenía una tentadora que estuviese tan a la altura. ¿Y tú, María? Yo, en mi caso, en contra. Yo era muy consciente de lo que podía llegar a pasar en la otra villa. Y yo sabía que es una experiencia muy fuerte y que surgen cosas muy reales y cosas que son muy intensas. María, ¿fuiste real? Yo sí. ¿O te adelantaste para no sufrir? Yo siento que en mi cabeza me he jugado malas pasadas. Yo me acostaba y estaba pensando, ¿qué estaré haciendo? Hay cosas que no he visto, que veré. No me dejaba llevar y me anticipaba los hechos, sí. Pero desde que empezó la experiencia, prácticamente, estuviste llorando, querías abandonar, no te pusiste a prueba. ¿Por qué? Porque mi cabeza no me dejaba ponerme a prueba. O sea, mi cabeza era David, 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 David. Entré en un bucle que no era capaz de disfrutar de la experiencia de mis compañeras, de pasarlo bien. Porque al final, pasarlo bien no es nada malo. Él lo ha hecho, podría haberlo hecho yo. Pero es que no me salía, Sandra. ¿Te arrepientes? No. No, porque yo nunca me arrepiento de lo que hago porque lo siento. Yo no sabía cómo ella estaba. O sea, yo de todo esto me entero al final. Yo iba preparado para ver cosas. Yo iba preparado para ver juegos, para ver tonteos. O sea, me pensaba que iba a haber bastante más. ¿Crees que lo hubieras resistido? Es que no lo sé. Sinceramente es una sensación que me hubiera gustado experimentar. A ver cómo hubiera reaccionado al sentir mucho miedo de verdad. Probablemente me hubiese picado bastante si veo cosas así que no me gustan. ¿Crees que por eso ni siquiera lo intentó, María? No, no creo que fuera por eso. ¿Fue por eso? No, pero también mi cabeza yo era consciente de que yo todo lo que hiciese tú me lo ibas a devolver. Eso también yo era muy consciente. María, ¿en algún momento dudaste de David? Sí. En muchos momentos. Pensé que no me quería, que se quería ir solo, que iba a caer en la tentación, que no era la persona de la que yo estaba enamorada, lo que estaba viendo. Dudé muchísimo. ¿Crees que David sintió atracción por Zaira? Ha llegado a poder sentir atracción un poco, yo creo que más a lo mejor sexual quizás. No sé, son muchos días, son muchos momentos. No creo que le llegase a gustar ella de verdad ni nada. Creo que se divirtió, se puso a prueba y nada más. David, ¿sentiste atracción por Zaira? Sí, o sea, me pareció buena chica, me parecía maja, me parecía inocente. Estoy preguntando otra cosa, no si te parecía maja. O sea, sí, al principio me pareció la más guapa, la más atractiva, la vi así de lejos y me pareció la más atractiva. Luego la vi de cerca y bueno, estaba entre las primeras, pero como hablé con ella y me transmitió buenas cosas y me metiendo con ella. David, ¿sabes que hubo un episodio con distintas versiones? ¿Escondisteis algo, Zaira y tú, de lo que pasó? Nada, cero. ¿Que se os pudiera ir de las manos o qué? No, cero. Yo creo que hayáis suficientes cámaras para que si pasa algo se ve, ¿no? María, ¿tú aclaraste esto con David? Sí, yo lo aclaré. David es una persona que no es cobarde, que va de cara y que si hubiera querido caer en la tentación, realizar tocamientos o hacer lo que sea, lo hace de cara, de frente y con todas. Porque lo ha hecho y es una persona que es que le da igual lo que opine todo el mundo y todo. ¿En algún momento te planteaste caer en la tentación, David? Yo no. O sea, sabía que aunque me atrajera, que me pudiera atraer un poco, jamás cambiaría mi relación con María por una tontería de un momento. ¿Has tenido contacto con Zaira? Una vez vino, tenía allí un bolo y apareció por allí. ¿Y apareció por ahí? ¿Y qué ocurrió? Nada. No ocurrió nada. Me pidió perdón por todas las cosas que había hecho sobre mí y ya está. Hola, buenas. Buenas noches, Zaira. Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Hola. ¿Usted estábamos hablando de ti? Sí. Me pitaban los oídos, la verdad. ¿Te encontraste a David en un bolo o le fuiste a ver? Sí. O sea, coincidimos en una discoteca. Bueno, coincidiste, no. Tú fuiste porque él estaba, sabía que estaba, le preguntaste a todo el mundo y apareciste allí. No, estoy tan desesperada por tu novio, Karina. Bueno, un poco sí, pero vale. Si te informaras un poco de las cosas, porque ni siquiera te informas de lo que te contaba de tu novio y tú te hacías como la ciega, pues infórmate un poco también de esto. Yo no me hago la ciega, la que está ciega eres tú. Sí, ya te veo, que estás un poco cerrada. Tu mentira, tus cosas, Raúl, Lunay, no sé quién. Ay, sí, sí. Eres tú la única ciega a la que te crees tus propias mentiras. Y a la discoteca voy yo a buscarlo. Para ti, información, esa discoteca es de mi tío, cariño. Y es donde vivo yo. Entonces, si lo contratan por un bolo, pues qué quieres que haga, cariño. Vale, muy bien. Si tú no tienes prohibida la entrada a ningún sitio, a mí no me molesta que te llegue en el mismo espacio que mi novio, porque me das completamente igual y no pasa nada. Pues para darte igual, bien que me dijo David que me odiabas. Yo no te odio, Zaira. Zaira, mira, te miro a los ojos y te digo que no te odio. Zaira, ¿qué tipo de conexión tuviste con David? Con David, pues pensaba que era una persona totalmente contraria a lo que yo tenía pensado y resultó que sentí una buena química con él. Me sentía muy a gusto. ¿Crees que fue recíproca por parte de los dos? Sí. ¿En la misma proporción? Sí, a lo mejor a mí hay momentos donde se me fue un poco más de las manos y dije, pues empecé a sentir cosas que luego abrí los ojos y dije, déjate de tonterías, en plan, no. Y él, yo creo que hubo momentos que también... Sí, a mí es que de ella no me molesta nada, si yo es que con ella me llevé una decepción en la hoguera final. Yo pensaba que ella me era sincera, ella me contaba las cosas, en la hoguera final yo me sentí decepcionado porque me di cuenta de que se había inventado un montón de cosas y yo dije, no me cuadraba, ¿sabes? Y me quedé en plan, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, que me pidas perdón, vale. Pero es que te podrías haber cargado mi relación por cuatro mentiras, ¿sabes? No, yo cargarme en tu relación no, te la puedes haber cargado tú con todo lo que pasó porque yo sinceramente lo que pasó, yo, o sea, consideraría que es una infidelidad, no hace falta llegar al beso o al... ¿Pero qué pasó? Jolín, pues los juevesitos para aquí y para allá, luego pues yo estar andando en el baño y él mirándome que perfectamente pues podría haberse ido o cosas así, o sea... Hombre, Zaira, yo eso te lo tengo que decir y de verdad, o sea, lo del baño dice más de ti que de él, eso para empezar, porque que te metas en un cuarto... Hablas tú. Hablo yo, yo hablo de lo que me da la gana para empezar, que te metas en un cuarto de baño a realizarte tocamientos y que la otra persona pase de tu cara, que no consigas calentarlo porque lo intentaste hasta la muerte... Y se vaya con su novia, eso es de patética, cariño, lo siento, pero te lo tengo que decir. Mira, mi amor, es que estaba esperando que me dijeras este momento porque claro, es de patética. Prepárate la frase, tu frase, tu frase, cariño, que yo vaya de tentadora, que voy a tentar, pues que para eso has entrado a que no se te olvide, cariño, a ver si ahora me estás diciendo de mí cuando tú lo has hecho peor y aparte te voy a decir una cosa, estuve la misma situación que estuviste tú, la diferencia es que yo me aparté cuando me decía para, tú no, cariño. Uy, por ahí no vayas, por ahí no vayas, porque mirar no para, el mirar para donde estoy y mirar dónde estás tú. Sí, entonces, por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, yo paré. Zaira, ¿te arrepientes algo de ese momento del baño, puertas abiertas? La verdad, me lo pasé, Pipa, ¿qué quieres que te diga? O sea, no me arrepiento de nada, la verdad. David, ¿te arrepientes de no haberte ido? Pues es que yo no hice nada, o sea, yo miré, vi que empecé a hacer eso y dejé de mirar, yo estaba en mi habitación en la que yo duermo, la que se tiene que ir es ella, que la he visto así dos segundos, qué tontería. Bueno, dos segundos, donde dicen dos segundos, dicen una hora. Si hubiera querido hacer más contigo, lo hace, porque ya te digo, David lo hubiera hecho, que le importe una mierda a todo, cariño. Pues yo creo que no, ¿me entiendes? Pues sí. Lo de lavar la imagen está muy bien. No, Zaira, Zaira, estamos hablando que somos dos personas que han follado en un jacuzzi. ¿Te crees que nos importa algo, lo que opine la gente? Pues no. Pues por eso mismo. Pues no, por eso mismo, no. Ahora es cuando no nos vamos a lavar la imagen. No nos vamos a lavar la imagen. Zaira, ¿quieres decir algo más? Yo pienso que no estéis tan enamorados. Porque tampoco la veía, hablabas casi de María, no te venía María. Luego también jugábamos un montón. O sea, son cosas que, yo qué sé, yo no lo veo como enamoramiento. Yo, mi pareja, yo vería eso y no lo veo bien. Ahora, si ella lo quiere aceptar... No es que yo lo quiera aceptar. Es que yo voy a tentarme. Es tu opinión, Zaira. Pero tú has aceptado que él haga esas cosas. Yo he perdonado lo que yo quiero perdonar porque en mi relación permito lo que yo quiera permitir. Eso pampera. Y de todas maneras, lo que yo vi no es para tanto. Zaira, has venido aquí también esta noche para contar tu versión, cómo ocurrió todo ocho meses después. Zaira, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Yo sé que la chica no es mala, sé que ha ido a tentar y ya está. Que no pasa nada aquí. Bueno, tú te enamoraste. Pues por eso. Lo sé, que la ha podido pasar a ella también y no se recíproco o no sé. Entonces tampoco me da un poco de... Así. No, bueno. Y ahora, ¿qué planes tenéis? Pues nada, Sandra, nos fuimos a vivir juntos después de la isla y ahora estamos muy bien, muy felices. Y nuestros planes pues es viajar, conocer el mundo, disfrutar de nosotros, de nuestra familia, que también nos apoya muchísimo en todo. Ya solo nos falta el bebé, pero ya para más adelante. Pero eso ya vamos a esperar un poco. Pero para más adelante. Eso ya... Pero aún mucho más para adelante. O sea, un país tan, tan, tan en serio. Sí. Sí, aún súper en serio. Sí. Yo pienso que no puedo encontrar una persona en el mundo que sea más afina a mí que María. Pero esto díselo a María ahora. A saber. Estoy súper enamorado de ti, que estoy súper a gusto contigo, que pienso que eres la mujer de mi vida. Que me ha sorprendido brutal para bien en una relación. No me esperaba que fueses tan buena. Que para mí eres perfecta y que quiero estar siempre contigo, ya lo sabes. Ya sabía que eras el amor de mi vida, pero ahora con el paso de la isla más aún sé que eres el amor de mi vida. Que quiero mi vida junto a ti, en nuestra casa, con nuestro perrito, con nuestro futuro juntos. Y que no me imagino la vida sin ti. David y María, sois la prueba de que en la isla de las tentaciones se puede encontrar el amor. Gracias por ser valientes, por arriesgaros. Os deseo todo lo mejor y todos los proyectos comunes que vosotros queráis. Gracias. David y María, ahora sí, vuestro paso por la isla de las tentaciones ha terminado. Que seáis muy felices. Muchas gracias. Podéis marcharos. Muchas gracias, Ana de la virtud. David y yo hemos demostrado que en la isla de las tentaciones se crean amores reales. Hemos luchado por nuestra relación hasta el final. Y que caer en la tentación una vez no implica caer siempre cuando estás de verdad enamorado. Ana y Borja vivían una relación consolidada y aparentemente segura cuando se sumaron a la experiencia. Pero ninguno imaginaba lo que ocurriría allí. La atracción evidente y constante entre Ana y Napoli supuso una respuesta inmediata en Borja. que se dejó llevar casi hasta el final junto a Andrea. Y después de una complicada hoguera final, ambos se marchaban juntos y enamorados. Pero ¿qué habrá pasado entre Ana y Borja durante estos ocho meses? ¿Seguirán juntos? ¿Habrán avanzado en su relación? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Volver a ver a Sandra me va a sacar otra vez mi lado sensible que salió en la isla y a ver quién me espera esta noche. Borja, bienvenido de nuevo a la isla de las tentaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mejor que ahí en la isla. Más tranquilo. Sí, porque cuando os sumasteis a esta aventura, querías dejar atrás los celos, la desconfianza y confirmar vuestro amor. Pero la tentación nos puso las cosas un poco difíciles, al límite y también vuestra cabeza. ¿Te parece que lo recordemos? Vale. Gracias. Voy a dar la primera cita a Andrea. ¿No os parece Nápoles? Pues un chico muy guapo. ¿Te parece guapo? ¿Gustar gustar a nadie? ¿No es un poco? No. Muy vuestro, alcalde. Cuesta mucho encontrar momentos como para hablar contigo. La valería de por medio. Es esencial. Tú me gustas. Pero los italianos, ¿qué se lo decís a todos? Eh, no. Ay, me gusta mucho, hijo mío. A ver, me gusta mucho, hijo mío. ¿Qué quieres que le haga? Es que no quiero ver más. Es que me da igual, suficiente. ¿Has pensado alguna vez? De pesarme. Contéstame. No. Pesado. Mejorado. No, nada. Muy pesado. Quizás lo que él vea sea más fuerte. No lo que yo estoy viendo. ¿Por qué has tenido conexión conmigo? Estoy viendo complicidad. Puede ir a más y me ha asustado mucho. No te lo voy a seguir sola. Sí, sí. Puede ser. Me llama. Puede ser. La verdad que un poquito falso está siendo. Sé que es un bien queda, sé que le gusta bailar el agua a muchas chicas. ¿En serio no es? A mí me está dando rabia porque está haciendo la típica de quedar bien. De que ya no juega, de que lo sigo es conexión real y dejarme a mí de guarro. Que tengas una conexión con una persona te puede pasar. Al final, la fidelidad es eso. Conecto con una persona pero no hago nada porque en cada puto minuto estoy pensando en ti y no me ha salido hacer absolutamente nada. Cosa que tú no has pensado en que todo eso me podía doler. Lo mío son juegos. Y tú no son juegos. Parecías que no ha hicieron meses. Está acojonado. Estoy más enamorada de lo que me he imaginado. Te lo juro. Pues eso, se nos empezó a ir de las manos. Más de lo que pensaba que se iba a ir. Bastante. ¿Por qué? A mí con los juegos se me fue bastante y ella me decepcionó un poco en el sentido de que no le veía capaz de dejarse llevar así con Nápoles encima. O sea, igual con otra persona así, pero con el tipo de persona de Nápoles no me lo esperaba. Pero eso te molestó muchísimo, el tipo de persona de Nápoles. Sí, porque es que veo que es todo contrario a mí y a lo que le gusta a Ana. O lo que te había dicho que la gustó. No, no, la conozco. Bueno. Y sé que es todo lo contrario. Entonces me sorprendió. ¿Por qué crees que Ana tuvo esa complicidad con Nápoles? Creo que le vendió la moto y Ana la compró. Pero me sorprendió eso, que le creyera las cosas que decía. No le iba a gustar, pero a Ana lo estaba pasando mal por lo que yo estaba haciendo y Nápoles le estaba dando lo que en ese momento necesitaba a Ana. Exacto. Era cariño, atención, que le hiciera olvidar un poco lo mal que lo estaba pasando. Entonces se estaba confundiendo. Borja, me da la sensación que eres una persona que controla mucho tu mente, ¿no? Que... Pero en la isla te rompiste. Sí. Me he roto más en la isla que en el resto de mi vida. Sí, que nunca lo he visto llorar, la verdad. O sea, en mi vida habré llorado dos veces y en la isla cada semana lloraba. ¿Por qué? Porque era consciente que conforme hacía las cosas, al día siguiente decía, madre mía, conociendo a Ana sé que estará rota. Que yo también estaba padeciendo por si tú sufrías. Me estaba dando cuenta de que estaba más enamorado de lo que pensaba. Y luego también ver las imágenes, por muy fuerte que sea, si yo no soy celoso, pero al final sufres también con las imágenes. ¿Qué es lo peor que viste? Que Ana se estuviera dejando llevar, también mis compañeros, porque igual soy yo, creo que estoy ciego y no lo quiero ver. Mis compañeros también me decían, no. Igual sí que acaba cayendo, pues estará dejando llevar bastante. Sí, me dejé llevar, lo que pasa que supe poner un límite, pero que al final estaba enamorada de ti. Y luego que hablaras mal de mí también. Era un cerdo, que era un falso, que era un bienqueda. A mí que diga eso ante todo el mundo, pues me dolió bastante. Pero bueno, al final, lo que era final, sí que lo solucionamos. ¿Te imaginabas la experiencia así? No, para nada. Yo pensaba que era un juego de niños. Fue duro. A mí me lo pasé muy bien, pero hubo momentos muy buenos y momentos muy malos. Sí, porque también te vimos que lo pasaste muy bien. Y hemos hablado mucho de Ana y de su acercamiento con Napoli, pero ¿qué te pasó a ti con Andrea? Sí, yo con Andrea estuve muy a gusto. Sí que conecté en cierto modo, porque es una chica que tiene los palos que a mí me gustan. Tiene trámite de tranquilidad, se podía hablar de cualquier cosa. Parecía buena chica, pero yo en mi cabeza tenía a Ana. ¿Os fuisteis juntos de la hoguera? Y ahora llegas solo. En la hoguera lo arreglamos, pero ahora, bueno, si ha venido Ana, mejor que te lo cuente ella. Pues adelante, Ana. ¡Pero esto! Sorpresa. O sea, no es fake, ¿no? Pero súper sorpresamente aquí, enhorabuena. ¡Hola, sí, enhorabuena! Bueno, supongo enhorabuena, ¿no? Sí, 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 ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Pero sentadlos, por favor. Gracias, el amor. Pero, Ana, estás de mucho. Sí, de siete meses y medio. Yo creo que fue el día siguiente de salir de allí, o esa misma noche. O esa misma noche, a lo mejor. Bueno, estás guapísima, Ana. Gracias. Ya sabéis si es niño o niña. Es un nene. ¿Y tenéis el nombre? Sí. Luca. 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 Bueno, nombre italiano. Sí, sí. Además, de verdad. Un homenaje a Gápol y Borja. Me dejó él, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, lo dejé. Bueno, Ana, te tengo que dar la bienvenida de nuevo a la Isla de las Tentaciones. Sí. ¿Has estado escuchando a Borja? Sí. ¿Hay algo que te ha sorprendido? No, al final es un poco lo que hemos vivido, pero la verdad es que me quedo con la parte que hice, que está más enamorada de mí que nunca, que salió con eso muy claro, que era lo que veníamos a ello y, bueno, con eso es con lo que me voy a quedar. Yo estoy convencida de que en esa hoguera final tú viste a un Borja distinto, que era lo que creo que tú... Necesitaba. Necesitabas. ¿Qué viste en ese Borja? Pues vi que realmente estaba enamorado de mí, porque siempre he tenido, pues, algo de inseguridad hacia él y yo creo que eso me hizo estar muchísimo más segura. Tenía algo de miedo de perderme, entonces eso me hizo pensar que realmente sí que estaba enamorado de mí. ¿Algo de miedo? Mucho miedo. A los que no me lo reconoce le cuesta. ¿Pero qué te pasó con Nápoles? Tuve una conexión fuerte con él, o sea, al final, y fue mi apoyo. O sea, yo lloraba y lloraba con él. Y yo volvía de las hogueras y me desahogaba con él. Y luego es que aparte de eso, pues, tuvimos una conexión y a la hora de hablar yo me tiraba muchas horas hablando con él. Pero a Borja le sorprende. ¿Una conexión física o una conexión mental también? Pues yo creo que más que mental. Igual físicamente, igual no me hubiese fijado. Sí, no lo sé, porque tampoco tengo un prototipo muy definido. Pero a la hora de entrar a la conversación, pues, él me contaba su vida y yo lo contaba a la mía. Y simplemente, pues, hacía que esas horas estuviesen más a gusto con él. ¿A Borja le sorprende que tuviera esa conexión con Nápoles? Sí, pero a él le sorprende porque él realmente ve a Nápoles como es, de que es un chulo, de que habla, tal y cual. Yo ahí conocía una parte de él, a Manu, que la verdad que... ¿Te parece que son como dos cosas diferentes? Sí, para mí. Manu y Nápoles. Es verdad, sí. Y ahí me demostró, bueno, pues, al final que era un buen tío, que me entendía y que igual lo hizo, como él dice, para ir a mi terreno, puede ser, puede ser. ¿Has tenido contacto con Nápoles? Sí, hemos hablado un par de veces, sí. De manera cordial, cómo estás, todo bien, espero que tú también, que todo te vaya bien, nada más. ¿Esa complicidad que teníais se ha perdido? Sí, claro, obvio. Bueno, lo que está claro, Ana, es que Nápoles, en la isla de las tentaciones, se convirtió en alguien imprescindible para ti, muy especial, con el que tuviste una conexión muy grande. Y esta noche también está aquí. Es el momento también de que os reencontréis con Nápoles. ¡Felicidad! 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 Buenas noches. ¡Buenas noches, Nápoles! O Manu, ¿cómo quieras que te llaméis? ¡Como quieráis! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Puf! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¡Felicidad! Gracias. ¡Toma piso! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué fuerte! Es que la veo... No, el corazón. Mi corazón. Pero, como se dice, ha sido una experiencia única para mí, que me ha cambiado totalmente, porque me ha cambiado totalmente. O sea, ella ha podido sacar lo mejor de mí, que yo llevaba tiempo sin sacarlo como era de verdad. Y felicidad. O sea, que... A ver, yo pensaba que te había sorprendido porque has visto a Ana embarazada. ¡Ah, sí! O sea, lo que te has... Creo... Cuando lleva... unos siete meses y medio, más o menos. Y ahí... Y... Pero no, pero en realidad lo que te ha pasado es que... Al final es que... Yo la conexión que he tenido no era... No era extracción física, como puedo decir, que ha pasado con Naomi. A mí era una conexión mental. Es que aquí me llegaba. Y esto era la cosa que me gustaba. La cosa que me gustaba era esto. ¿Borja? Nada, yo tengo nada que decirle. O sea... Entiendo lo que dice. Pues bueno, si él dice que sintió eso y tal, pues... ¿Pero no le crees o...? No termino de creérmelo del todo. Un poco, Borja, lo que dice es que hiciste un poquito el papel. Yo creo... Contigo, de verdad, porque tú lo sabes, he sido yo. He sido real. Sí, sí. Y yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo quería que tú me conocieras por cómo soy. Por lo que podría ser contigo fuera, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. Y lo he defendido siempre. He dicho que al final, tú ahí te has comportado de una manera que mucha gente desconocía. Yo supongo que es difícil, Borja, ver que hay una conexión real. Como ha dicho Ana, al final... Tú te puedes sentir atraído por otra persona, pero elijas estar con la persona que estás enamorada, ¿no? A ver, yo claro que no entiendo que pueda tener una conexión... Porque yo si también empiezo a conocer chicas fuera de... de Ana, seguro que conecto con chicas. Claro. Pero al final yo tengo que elegir no solo la conexión. Yo estoy enamorado, llevo cuatro años con ella, entonces al final es más que una conexión. Yo sé que os veis muy distintos y tú lo has dicho sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, habéis estado con una misma mujer, que es Naomi, que además la conocemos todos. La ha nombrado ahora Manu. Veo ahí como una sinergia que yo creo que hasta os podría llevar bien, Borja. Creo que sí. Si no hubiera pasado todo esto, quién sabe, pero ahora... ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí. ¿El niño o niña? Niño. ¿Quieres saber el nombre? Pues que si era niña ya sabía... Sí, yo sabía lo que ibas a decir. ¿Qué ibas a decir? Si era niña, era mía, ¿no? Sí. ¿Por qué lo de si era niña igual era? No, fue porque tuvimos una conversación que si nos gustaría tener hijos en un futuro y tal, y si era niña, yo dije, pues a mí me gustaba mía, o no me acuerdo que lo dijo primero. Lo dije yo primero. No, lo dijiste tú y dije, ostras, pues a mí era uno de mis nombres preferidos para chicas, sí. Ah, de nombre mía. Sí. Vale. Claro, es que me estaba haciendo río. Nombre mía, nombre mía. Nombre mía, claro. Si era niño, era mío. Claro, era mía, era mía. Si era niña, era mía. Yo me he quedado como, ah, vale, el nombre, el mismo nombre. Sí. No se llama mía, no es niña, es niño, pero han elegido un nombre italiano. Y lo ha elegido él. ¿Tú? Sí. Luca, Luca. Nombre italiano, italiano, italiano. Al final tenía que tener algo italiano. Un domenio. Ahora lo tiene. Algo italiano lo tiene. Bueno, Nápoli, ¿estás soltero? Sí, ahora soltero. No sé hasta cuándo me quedaré, pero después lo que me pasó en la isla creo que va a ser bastante tiempo soltero. Tengo mucha responsabilidad. Hemos recibido Borja y Ana a Nápoli, pero Borja, tú también tuviste conexión, diversión con una soltera y también está aquí esta noche. Adelante, Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Muy bien. Anda, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Enhorabuena. Gracias, papá. Bueno, me saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con tu tiempo, ¿no? Qué barriga más grande. Sí, la verdad que sí. Me alegro de veros. No sé, me alegro que estén bien, la verdad. ¿Qué te pasó, Andrea, con Borja? Creo que con Borja tuvimos bastante complicidad. Nos llevamos muy bien y nos complementábamos un poco. ¿Tuviste conexión con Borja? Es que para mí conexión es una palabra muy grande. Es que al final yo creo que si estás enamorado de una persona no puedes tener conexión por otra. O sea, tú puedes sentirte atraído por otra persona, pero conexión no puedes tener con otra persona si tú estás enamorado de alguien. Hombre, eh... Ana ha dicho que tuvo conexión con Nápoles. A ver, cada uno le pone una palabra y un significado y una definición diferente. Para lo que a mí significa, yo creo entonces, o no tuviste esa conexión o no podías estar enamorada de Borja. Porque las dos cosas para mí... ¿Por qué? O sea, tú puedes estar enamorado de una persona y que te guste otra persona o que tengas una conexión que al final... Pero te puede atraer, pero no puedes tener una conexión. Porque igual tú le estás dando un significado y yo le estoy dando otro. Puede ser. No lo sé. Hubiera un feeling, no sé, no sé qué tú. Sí, pero eso, un feeling que te puedes sentir atraído. Pero para mí una conexión es mucho. Un feeling que lo has tenido tú con ella. Un feeling... Yo lo que he dicho, yo no tuve... justo lo que ha dicho ella. Tuve complicidad, tenía los valores que a mí me gustan, pero igual no me llegué a abrir del todo. Pues yo estaba enamorado y al final no me dejé abrir tampoco del todo. Napoli, tú me dices que ya no quieres ir en busca del amor, que estás soltero... Pero... ha habido historias, ¿eh? Historia de... divertimiento. Andrea, ¿tienes algo que decirme? No. Bueno, coincidimos una noche. ¿Qué pasó? Nos gustamos y nos liamos y... ¿Y de esa noche y...? No, ya no volvimos a vernos. No. Coincidimos una noche de fiesta, nos acabamos yendo juntos, pero... Pasarlo bien. Pasarlo bien. Yo ahora mismo esto quiero, pasármelo bien, nada más. Borja, en la soltera que te fijas... Y Napoli... Coincide una noche también. Sí, sí. Esto es... Ya me pasaré de la agenda. No sé cómo tomármelo, yo no sé la lectura que... Igual acabáis siendo amigos, de verdad. Claro, que me lo mismo gusto. Bueno, Andrea y Napoli, ahora sí, gracias por estar esta noche con nosotros, por aclarar todas las dudas. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Sandra. Como siempre. Gracias por todo, ¿vale? Gracias, Sandra. Cuídamela, ¿vale? Gracias, Sandra. Bueno. Buenas gracias. Gracias. Que vayan súper bien, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, chicos. Adiós. Borja, ¿sigues tranquilo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te ha caído un poco mejor, Napoli? Un poquito mejor. Hoy ha venido sin pizza y ahí ya ha ganado. Ha venido Manu. Exacto. Ha venido Manu. Bueno, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Está claro? ¿Hacia dónde vais? Pues ahora mismo se vuelca todo en el bebé, que tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión, la verdad. ¿La isla os ha unido mucho más? Muchísimo más. Y no sé si ha sido la isla, el bebé, lo que sea, pero si yo estaba enamorada de Borja, o sea, no sé si te puedes volver a enamorar dos veces de la misma persona o incluso más, porque me pensaba que estaba mucho, pero estoy mucho más. ¿Borja y tú? Sí, yo se lo digo todos los días. Estoy muy enamorado de ella, que es la mujer de mi vida y que tenemos muchas cosas ahora por delante. Sí. Y nada, que juntos ya podemos con todo. La isla os ha fortalecido, os ha mostrado la complejidad del amor, la fragilidad del amor y además la isla os ha multiplicado, que es lo más bonito. Sí. Os deseo de verdad toda la felicidad del mundo, que Luca va a tener, estoy convencida, unos padres maravillosos, que le habléis mucho del amor y de lo que significa. Gracias, de verdad, Borja y Ana. Ahora sí, vuestro paso por la isla de las tentaciones acaba de terminar. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Que seáis muy, muy, muy felices. Qué alegría, qué alegría, de verdad. Y que viva el amor, chicos. Sí. Chao. Hasta luego. Yo creo mucho en el destino y yo creo que esto ha sido un regalo que tenemos, porque al final hemos salido juntos, hemos salido felices, todo aclarado. Aquí tenemos un claro ejemplo de felicidad. Ruth y Nico se conocieron por redes sociales y su amor surgió rápidamente. En la isla de las tentaciones querían demostrar que podrían con la tentación y lo hicieron. Aunque vivieron momentos complicados, dudas, inseguridades y miedos que acabaron con la paciencia de Nico, que pidió una hoguera de confrontación con Ruth. Finalmente se marcharon juntos y enamorados. Pero, ¿qué ha ocurrido con ellos tras su salida de la isla de las tentaciones? ¿Siguen tan enamorados como entonces? Otra pareja que llega junta, Nico y Ruth. Buenas. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Qué gusto verte como siempre. Ver a Sandra para mí es volver y hacer un déjà vu con República Dominicana y con Villamontaña y con todos los momentos de hoguera. De ahí los nervios de verla y de decir, ¿qué me va a decir si va a haber sorpresa? No lo sé. Sandra nunca se sabe. Ruth, Nico, bienvenidos de nuevo a la isla de las tentaciones. Cuando os sumasteis a esta experiencia, lo hicisteis seguros de vuestro amor, pero la historia se fue complicando, vuestras cabezas os traicionaron, pero os fuisteis juntos después de tantas cosas, Nico. Bueno, quiero que lo repasemos juntos, ¿vale? No tengo miedo, ella me da confianza. Tenemos un amor súper bonito. Tú tienes ojos muy bonitos. Azules, ¿verdad? Te combina con el vestido. Joder, pues ganas mucho más de cerca, ¿eh? Me está llamando feo el cabrón este. No. ¿Qué ganas de cerca, coño? Gracias, gracias. Si no me dejan atentar, te voy a dar la cita a otra persona. ¿Por la cita? No, por la cita brutal. ¿Ya está? Por eso. Porque no le gusta. Qué dolido de estas imágenes. La conexión que tiene con ella. Porque a la chica le gusta. Yo no pensé que él estuviera ya acostado con el Yeliad. No, no, no estoy como un niño. O sea, neti, ¿no? Si a que ese niño me tenga de frente, va a temblar hasta Tenerife. Le doy la oportunidad al cabrón de que entre en mi vida y ¡pah!, toma por lista. Yeliad. Qué asco, tía, ¿no? Que no puedo ver eso. Me parece un nerdental. A mí me ha dolido venir aquí y ver a la persona que yo amo. La persona que para mí lo es todo. Hablar de mí, tío. Que me has destrozado por dentro. O sea, a lo mejor te piensas que yo me he llevado rosas cada vez que he venido. Yo me he llenado la boca hablando bien de ti. Todos de ahí quieren una novia como yo. Ruth es mi vida entera. Me quiero ir con ella, cien por cien. Ella es mi vida entera. Hablamos todo después. Vámonos juntos aquí, mi hermano. Esta vida es siempre. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con Nico. Quiero que vuelvan a comer un hielo. Me meten el agua caliente. Nico, qué mal lo pasaste. ¿Qué te ocurrió? Al principio no me sentía muy cómodo. No quería jugar a muchos juegos. Luego me fui soltando un poco más y sí accedí a jugar a algunos juegos. Desde mi punto de vista es algo diferente. Pero bueno, al fin y al cabo le hice daño y es lo que hablamos. Le pedí perdón por hacerle daño porque era algo que no, que no, que no. Ruth, ¿te has emocionado también? Sí. ¿Por qué? Porque es una montaña rusa de emociones ahí dentro. Sabíamos que no era una experiencia fácil, obviamente. Pero yo no me imaginaba que mi mente me la jugara en plan con emociones, con sentimientos. De yo decir, yo no voy a llorar. Y llegar allí y era romperme. Me rompí todos los días. O sea, yo no me esperaba que mi mente me jugara lo que me jugó ahí. Un momento muy fuerte para vosotros fue el espejo. Sí. Lo vimos como una oportunidad súper fuerte porque nosotros, pues, nos expresamos muy bien. Pero no os entendisteis. No, creo... Yo creo que sí lo entendía él. Por parte de los dos, sí. Sí. Al fin y al cabo, yo lo que quería transmitir era que lo que me dolía ella era... Estaba enfadado. ...su forma de hablar de mí, que lo entendía a la perfección. Y yo... Yo en sus ojos vi que realmente quería estar conmigo. ¿Por qué tuviste tantas dudas de Nico, Ruth? Porque llegaba a la hoguera y llegaba súper segura y de repente veía una conexión ficticia en mi cabeza y yo decía, no me lo puedo creer, que es que me duele más, que se lo dije, me duele más una conexión a que tú te dejes un beso con alguien, porque es que una conexión me parece muy heavy. Y yo lo veía y veía las imágenes y yo decía, es que se está pillando, es que hay algo ahí, es que... ¿Por qué la mira tanto? ¿Por qué tantas cosquillas? Te refieres a esa conexión que creías que tenía con Tamara. Sí. Y Nico, ¿qué te ocurrió con Tamara? Realmente al principio la vi como una chica más bonita que me parecía, pero sí es verdad que no me llegó a atentar, no conectamos de ninguna forma y no llegó a pasar nada. Sí es verdad que en la hoguera yo vi imágenes y dije, hostia, si es verdad que parece algo, pero nunca llegué a sentir nada y se rolle y ella lo sabe. Yo me lo pasaba muy bien a las fiestas, yo lo admito, yo bailé con todos mis chicos, me lo pasé muy bien. Pero tampoco conectaste con ninguno. No, no conecté tampoco con ninguno, es verdad que tenía mucho feeling con Sanetti, pero no era una tentación que dijera, uy... Nico, ¿decides pedir una hoguera de confrontación? Llego a un punto en el que veo que nos estamos haciendo daño mutuamente, yo sinceramente la estaba pasando fatal, fatal, y dije, mira, ya llegamos aquí no sé cuánto tiempo, creo que es hora en que nos veamos, arreglemos todo y nos vayamos juntos. Sinceramente creo que si no llego a pedir esa hoguera se podría haber alargado más y el problema podría haber sido mayor. Y después de esa hoguera de confrontación, termina vuestra historia allí, en la isla de las tentaciones, porque decidís además marcharos juntos, ¿cómo ha ido estos meses? Es verdad que al llegar a lo que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vibra, pues era como todo sale, te pones a hablar de una cosa, de la otra, enfados, ahí por qué esto y por qué esto no me lo dijiste y por qué esto no lo vi, entonces son como... había dos o tres discusiones, pero es verdad que somos una pareja... Sí. Era complicado. ¿Cuál ha sido el tema que habéis necesitado aclarar más después de vuestro paso por la isla de las tentaciones? Yo creo que él no viera que era lo que a mí me iba a doler. Sí. Porque para él, en su cabeza, él no había hecho absolutamente nada. Y claro, para mí sí me había hecho daño con el tema de los juegos y tal, porque era algo que habíamos hablado mucho tiempo, que una persona que me conoce lo sabe. A ti fueron los juegos, pero a ti te hizo mucho daño, Nico, y lo decías, las cosas que dijo. Sí, 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 estoy con una mujer que tiene carácter. Prefiero eso a una mujer que no diga nada. Ya, pero bueno. Pero sí es verdad que no me esperaba, y creo que en mi cara se ve en la primera hoguera que vi imágenes, que mi cara era un cuadro porque no me creía lo que estaba viendo. Sé que tiene carácter, pero no de esa forma hacia mí. ¿Para qué creéis que os ha servido la isla de las tentaciones? Para reforzar mi confianza. Vengo renovada totalmente yo misma. O sea, yo vengo de allí, que digo, me como el mundo. O sea, ya he superado la isla de las tentaciones, ya supero lo que sea. Nico. No te puedo decir, por ejemplo, en darme cuenta que la amo, porque sí es verdad que venía muy enamorado, pero me ha ayudado en que la relación, a día de hoy, tenga más comunicación que antes. Sí. ¿Y algún proyecto, algún plan? ¿Aumentar la familia? A día de hoy estamos conviviendo juntos. Sí. Muy bien. Soma de maravilla. Muy bien. La isla ha unido ahí. Siguiente pasito, yo creo que un perro. Muy bien. Agrandar la familia, Sandra. Yo creo que el proyecto más importante somos nosotros mismos. Sí, sí, sí. Bueno, pues habéis sido otra pareja que ha demostrado que en la isla de las tentaciones se puede sobrevivir a la tentación y salir juntos. Totalmente. Y reforzados como pareja. Si uno quiere y uno quiere de verdad, sí. Yo no me creo el cuento de estoy enamorada y caigo, lo siento. Perfecto. ¿Lo dices por alguien de esta edición? No, no, no. Lo dejo caer. Bueno, pues a ver si alguien lo recoge. Bueno, Ruth, Nico, gracias por haber vivido esta experiencia, esta aventura, porque sois unos valientes. Y os deseo que seáis muy felices y que todos los proyectos os salgan. Muchas gracias, Sandra. Y Ruth, ahora sí os puedo decir que la isla de las tentaciones ha terminado para vosotros. Podéis marcharos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Te llevo aquí. Muy bien. Con la persona que amo, todo nos ha salido perfecto, todo me va maravilloso, así que puedo decir que estoy al 100% de feliz. Marietta y Alex llevaban dos años juntos cuando decidieron ponerse a prueba. Un inicio complicado y los celos posteriores estaban suponiendo un impedimento para que viviesen plenamente su relación y su llegada a la isla lo dinamitó todo. La atracción imparable entre Marietta y Sergio, que acabó entre las sábanas, supuso que Alex se dejara llevar junto a Gabriela. Y aunque Marietta intentó volver con él en su hoguera final, Alex se negó y comenzó una relación con su soltera favorita. ¿En qué punto se encuentran ahora? ¿Qué ha pasado entre Marietta y Alex tras su paso por la isla? Tu paso por la isla de las tentaciones fue como un vendaval. ¿Te parece que lo recordemos? Recuerda, recuérdaselo. ¡Ridículo! Que eres un ridículo. O sea, es estar solo. Esa tía te da mil vueltas. Estoy dejando que hablen porque como no han hablado en todo el programa y se lo han follado. Ella conmigo quiere tener una relación. Se te está cayendo todo el material, ¿eh, socia? Madre mía, la que he liado.